La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En Radio Guatapuré una nueva voz Rafael Orozco interpreta el éxito cariñito de mi vida de la autoría de Diomedes Días Entró a mi casa, como con ganas de brindarme, de ofrecerme una canción para que se la grabara Entró, yo no sabía quién era, ni Diomedes Días Entró, yo estaba precisamente con el tío de los Zuletas, con Toño Salas, arrandeando ahí Entró, se reacostó, puso la patita en la pared Y al fin me dijo que él era Diomedes Días, pero todavía no se sabía nada, o yo personalmente no sabía nada de Diomedes Días Sino que resulta que por ahí unos conjuntos, no, no, que le estaban grabando Pero como uno estaba vendiendo tantos discos y que le estaban ofreciendo no sé qué la música De esos músicos, perdón, compositores de la talla Rafael Escalón, Máximo Móviles, de Androdi Y entonces que en bola le iba a parar unos Diomedes Días Y ve lo que resultaba del cliente Nadie lo conocía como artista, como cantante, como compositor, que fue el que se inició Sino que en muchas parrandas nos cerraban la puerta Porque decían, ahí viene el Guillén con el canzón de Diomedes Él llegaba a las parrandas y se metía y buscaba al dueño de la fiesta Y le decía que si le podía dejar cantar una canción Y él la cantaba, muchas veces pues no nos pagaban bolas Pero él seguía insistiendo Ahí era donde erradicaba que cuando él cantaba la canción El grupo que estaba tocando ahí ya sentía celo porque A pesar que era un muchacho parecido Ya venían los aplausos y venía la emoción de la gente con la canción Y canté una parranda y se oyó decir Ese muchacho que canta puede servir Por el estilo que tiene para cantar Y enseguida me llevaron pa' Medellín Y grabé mi primer lomplejo más perdurado Grababa... Freddy Peralta con Miguel López Freddy Peralta me invitaba a mí Entonces yo era donde colaboraba en la noche Le recogía los cables, las columnas Ya, todo, yo era con el columnero de la agrupación de ellos Y Alberto López era el cajero ¿Sí? Entonces a medianoche Estaban con una tanda, ¿no? Pues Alberto, él sabe que él tuvo éxito con Poncho Pérez Y era una tanda Alberto y yo cantaba Yo siempre fijaba que la gente se venía, se venía, se venía, se venía, se venía Bueno Llegó la oportunidad de grabar los hermanos López con Freddy Peralta Y una canción llamada Mi Dolor de Cabeza Y yo dije, ¿cómo conocí a Bogotá? Si no me graban, si no me graban el pasaje de Bogotá No voy a la canción Yo solo entendía que iba a ser el éxito Yo ni cuando Yo quería venir a Bogotá Porque aquí en Bogotá trajo una hermana mía Y entonces quería ir a ver Y eso nomás Y en avión y esas cosas Recuerdo que me refrié Porque no traje ni abrigo ni nada Yo no sé lo que era esto Y con eso estaba el señor Humberto Vega Dios lo tenía y el Dios no se encuentre Y me hicieron una prueba Básicamente me hicieron una prueba con Miguel López Con eso que dice Humberto Vega Pues esto no se agarrará de para la papa ¿Se acuerda? Eso fue tan desagradable para mí Yo apretado con fiebre Y entonces pues usted no se agarrará de para la papa ola No, porque estaba tan bonito Tan bonito no, sino que yo me sentía como Pero fue que me resplíe Bueno, yo fui para Bogotá Y salió el disco Fue un éxito Y llegó Gabriel Muñoz También yo no tenía ni idea de ser un cuento Gabriel Y yo me grababa con la figurante ya Yo recuerdo que se grababa Comenzaba a las 8 de la mañana Y a las 3 de la tarde tenía el disco carátula ya Y a las 9 de la tarde tenía una clínica en Chicago Bueno, volvamos el cuento de Gabriel Muñoz Y me escuchó cantar Y me escuchó cantando a Rodolfo Castillo y Medio Parc Y en el fin se desapareció Alberto con Chupérez Y una vez le daban un cuento de Isabel Fue la prueba que me hizo Gabriel Muñoz a mí Y ese hijo de la que pide 7 minutos 7 Porque estaban probándome Entonces quedó tan bueno Y yo le dije Pues es eso así En esta canción se decidió a mi esposa Patricia Ajá En la ventana marroncita Con la vez que me hicieron un tiro por la misma ventana Bueno, allá en aquella ventana Dormía El hermano mío Y allá allá dormía mi hermana Patricia Diomérez siempre le ponía serenata Acá con una hora pequeña Y mi hermana estaba armado Y le hacía dos, dos, tres tiros Y Diomérez se iba a seguir corriendo Hágame el favor Compadre debe Llega esa ventana marroncita Lo que pasa es que Diomérez Cuando se enamoró de mi hermana Era un tipo pobre De acá de Carrizal Muchísimo Y acá nosotros todo el tiempo Se me ha sido acomodado Y entonces no se veía A Diomérez para el espacio de la mano mía Oye, Patricia De mi alma, mi amor Todo esto también se debe a ti Porque si no fuera por ti Quizás me tuviera Porque él siempre me ha dicho Que la única mujer que ha querido en su vida Se llama Patricia